Para todos aquí en la casa Me estuve afuera random cuando yo me estaba tirando el pelo Y la señora quedó mal fijo Yo iba pasando y vos no te diste cuenta Yo pasé afuera y me quedé parado un buen rato afuera Como 10 segundos mirándote fijo Y no te dais cuenta Y dije voy a entrar mejor Y entré y me puse a pensar después Que ahora pensaste no me entrar Después del espectáculo que me pegue ayer Ay pero es muy chistoso Porque yo me estaba tirando el pelo así Y veo un weón así acercándose Y yo digo Y me dijo Estoy en mi pegue Estoy en mi pegue Estoy en mi pegue Estoy en mi pegue